¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sus trece libros se cuentan las biografías de Fray Servano Teresa de Mier, de José María Morelos y una obra que está muy vinculada con el tema que va a tratar seguramente hoy, que es Monarquía y Nación entre Cádiz y la Nueva España. Para que veas que bien me seto. Bueno, pues le damos un aplauso de bienvenida al doctor. ¡Suscríbete al canal! Lo mismo que al Instituto Nacional de Estudios de las Revoluciones de México, por poder estar en estas tardes magníficas con ustedes, que son tardes ciertamente siempre gratificantes. De lo muy bueno que nos deja, pues una ciudad como la nuestra, tan caótica y más en tardes de lluvias, es ver y poder ver auditorios bien pertrechados, bien cubiertos de la propia lluvia en el precioso San Ángel. Así es que muchísimas gracias, doctora, y muchísimas gracias al Instituto a su digno cargo. Bueno, habíamos dejado en este curso sobre la legislación de los imperios, al ejército trigarante, si no mal recuerdo y sé, al ejército trigarante, entrando triunfante a la Ciudad de México el día 27 de septiembre de 1821. Día, por cierto, cumpleaños de Agustín de Iturbide, que pues estuvo ahí en Tacubaya un poco guardando el tiempo hasta que se diera el caso de poder hacer coincidir su día de nacimiento. Él había nacido en Valladolid de Michoacán en 1783 con el día que estaría llamado a ser el Día de la Patria. Pero bueno, todos sabemos que la historia toma distintos cauces y que esto finalmente no cristalizaría, porque el Día de la Independencia lo celebraríamos ya no los 27 de septiembre, sino a partir, sobre todo, del triunfo de la causa liberal, republicana y después revolucionaria, el día 16 de septiembre, conmemorando, pues como todos sabemos, la gesta de 1810, como decía don Edmundo Gorman, ciertamente el grito de independencia dado por don Miguel Hidalgo, pues había herido de muerte al virreinato. Pero en fin, todo esto no deja de ser anecdótico. Como anecdótico también es que Agustín de Iturbide, a pesar de haber nacido el día 27 de septiembre, llevaba otros dos nombres, los nombres de los santos gemelos Cosme y Damián, porque se celebran el día 26 de septiembre. Los santos que vinieron a sustituir en el Panteón de las Deidades Latinas, latinas ya católicas evidentemente, a Castor y Pollux, los viejos dioses gemelos. En fin, el ejército trigarante había entrado triunfante el 27 de septiembre de 1821, a partir de lo que ya hemos hablado y ya hemos visto, lo que se había conseguido tanto en Iguala, se había delineado en Iguala y se había regulado y acordado con el Teniente General Odonojú, Capitán General, como era de la Nueva España y Jefe Político Superior de México, no virrey propiamente, aunque con todas las facultades de los antiguos virreyes, así expresamente indicado por el Consejo de Indias y por su Majestad Fernando VII. Bueno, pues todo lo que había acordado en la Villa de Córdoba el 24 de agosto de 1821, con el primer jefe del Ejército Imperial de las Tres Garantías, el propio Agustín de Iturbide. Y como recordarán también, en Córdoba se había acordado la erección de una suprema junta provisional gubernativa, que hasta en tanto se reunieran las cortes especiales, peculiares, propias del imperio, sería el órgano encargado, pues vamos a decir así, de legislar. Pero hay un primer dato muy curioso, se llama junta gubernativa y sin embargo legisla, sin embargo tiene a su cargo la función normativa. ¿Por qué? Bueno, pues esto nos remite a algo que ya hemos platicado ustedes y yo en algunas ocasiones, al movimiento juntista que surge en las Españas, no nada más en la España europea, a partir de los acontecimientos de 1808. La invasión napoleónica y las abdicaciones de los reyes en Bayona habían generado que las diversas provincias de la monarquía católica, de la monarquía española, en ambos hemisferios, como dirá la Constitución de Cádiz, se organizaran en juntas, en juntas que asumieron la soberanía y que asumieron, por tanto, las cuatro tradicionales funciones de gobierno propias del antiguo régimen. La función de gobierno, propiamente dicho, la función de justicia, la función eclesiástica, la función de iglesia y la función militar, junto con la hacendaria. Estas funciones estaban asumidas por las juntas gubernativas que en ausencia del rey Fernando VII se habían creado a todo lo largo de la península ibérica y se habían pretendido crear, algunas veces con mayor o menor éxito, en las Américas españolas. Ya sabemos lo que nos pasó aquí en esta Ciudad de México cuando intentamos erigir la primera junta de gobierno en América, que era la que proponen los licenciados Verdad y Azcárate en 1808 ante el Cabildo de la Ciudad de México. Bueno, pero de aquella vieja idea juntista nos había quedado también la idea de que los órganos legislativos gobiernan. Como son los representantes de la nación, tienen la capacidad de dar a conocer la voluntad soberana de la nación. Así quedó clarísimo desde los primeros artículos de la Constitución de Cádiz de 1812. Pero además gobiernan en nombre de la nación y más si no hay rey o si el rey está perdido, si está decapitada o acéfala la monarquía, pues alguien tenía que gobernar. Y de ahí nos vino la mala idea, creo yo, de que las juntas no sólo legislan, sino que también gobiernan. Y el problemón que será el problema de nuestro país en sus primeros siglos de vida independiente, porque acompaña buena parte del siglo XX también, el problema de los enfrentamientos entre el poder ejecutivo, el poder propiamente administrativo, y el poder legislativo que habla, insisto, en nombre de la nación. El gran tema desde 1808, desde Cádiz y por supuesto en Iguala, un poquito antes en Apatzingán, que estamos conmemorando 200 años, o por conmemorar 200 años, y en Iguala, Córdoba y 1821, es el problema de los enfrentamientos entre el órgano legislativo y el órgano ejecutivo. Bueno, y aquí, en 1821, la cosa empieza a ponerse muy interesante, no sólo porque consumamos la independencia, esto es evidente, como si la independencia fuera una especie de matrimonio mal avenido que necesita consumarse, ¿verdad?, para ser válido. Bueno, la independencia finalmente es un proceso, y es un proceso que se va dando a lo largo no sólo de los 11 años que duró la lucha, con mayor o menor fortuna y con mayor o menor capacidad bélica para los insurgentes, sino un proceso que se viene cimentando, si no desde el siglo XVI, aunque habría que ver, por todos los esfuerzos de los hijos de Hernán Cortés, etcétera, esto que conocen ustedes también muy bien, pues sí, por lo menos desde que empezó a surgir un sentimiento de orgullo patriótico, de protonacionalismo criollo en el XVII, y por supuesto con las reformas borbónicas a fines del XVIII, pues está ya muy claramente delineado aquel paso que vamos a dar desde cierto cauce hacia posiciones independentistas, que será, creo yo, muy claramente el ideario de personajes como el propio Primo de Verdad, pero también Calleja, con todas sus ambivalencias, siendo virrey de la Nueva España, pero que no veía con malos ojos una situación más autonómica al estilo Revillagigedo, al estilo de Galvez y de las reformas borbónicas de fines del XVIII, y por supuesto el ideario de Agustín de Iturbide, y de un personaje que es clave para entender el tema de la legislación en el primer imperio, por lo menos de la forma en que se lleva a cabo y toma cause, y toma formas de procedimiento y de valoración, la primera legislación imperial mexicana, que es tanto como decir la primera legislación propiamente mexicana que existe, porque sabemos que a pesar de haber tenido cierta aplicación en el terreno, sobre todo de la tierra caliente michoacana y guerrerense, o de lo que hoy es la tierra caliente guerrerense, el decreto constitucional de Apatzingán, no dejó de ser una aplicación muy limitada en cuanto al territorio. En cambio, la legislación del primer imperio, del imperio de Iturbide, pues va a tener una aplicación por lo menos teórica o normativa desde la Alta California, desde los confines del Oregón, hasta el Istmo de Panamá, porque recordemos que la Capitanía General de Guatemala obtiene su independencia adhiriéndose al Plan de Iguala el 15 de septiembre de 1821, y por lo tanto todas las intendencias guatemaltecas forman parte del Imperio Mexicano en un primer momento. Esto duele mucho decirlo hoy, porque si uno mira el mapa de aquel inmenso imperio de más de cinco millones de kilómetros cuadrados y lo compara con lo que tenemos ahora, pues nos damos cuenta como la desmembración y no sólo la derivada de la guerra de 1847, sino también la que tuvo que ver con la independencia de las provincias unidas de Centroamérica, pues nos costó lo que nos costó. Pero en fin, hoy no estamos para deprimirnos, la fecha no nos llama a ello, hay una lluvia muy bonita en San Ángel y yo estoy francamente exultante de estar con ustedes hablando de estos temas. Así es que recordemos más bien aquello que llamó don Lucas Salamán el único día de genuina alegría de que disfrutó el país en todo el asiago siglo XIX, que fue precisamente el 27 de septiembre de 1821, no por supuesto porque fuera cumpleaños de Iturbide, sino porque entró el ejército independiente a liberar, entre comillas, la capital, porque la liberaba de ellos mismos. O'Donoghú estaba esperando a Iturbide en el Palacio Real, que ahora se llama Palacio Nacional, y es O'Donoghú quien recibe al ejército triunfante y quien acepta ser regente del nuevo imperio. Juan O'Donoghú era un tipo muy pensante, lo habían mandado, por cierto, liberal exaltado, liberalísimo, tanto que había participado en una conspiración para acabar con la vida del rey absolutista, en el periodo del absolutismo, entre 1814 y 1820. Bueno, pues ese mismo rey, contra cuya vida parece que había tratado de atentar O'Donoghú, lo nombra a instancias de dos diputados mexicanos, liberales, liberalísimos, y uno de ellos enemistado de muy antiguo, desde la conspiración de Valladolid con Iturbide, que era José Mariano Michelena. Bueno, pues a instancias de estos dos diputados, el otro les va a sonar todavía más, Miguel Ramos de Arispe, andando el tiempo sería el padre del federalismo mexicano, a instancias de estos dos diputados, que eran sus amigos, viene a gobernar la Nueva España y se encuentra con la situación que ustedes ya han repasado una y otra vez, con la situación de que el Ejército de las Tres Garantías dominaba prácticamente todo el territorio protonacional, vamos a llamarlo así. ¿Y cómo nos organizamos? Pues en Córdoba las ideas liberales de uno y otro lado se dan lugar, además de las concesiones con el pensamiento conservador, regalista, y en algunos casos incluso ultramontano, es decir, de defensa muy clara de las regalías y de las prerrogativas de la Iglesia, bueno, pues el pensamiento liberal se expresa claramente estableciendo una junta provisional, gubernativa, con carácter legislativo, con posibilidad de legislar, hasta en tanto se reunieran las Cortes del Imperio para darnos, dice Iturbide desde Iguala, una constitución, pero no cualquier constitución, y no la constitución de Cádiz desde luego, una constitución peculiar y adaptable al reino, análoga a las circunstancias del país, ya lo hemos platicado en esta misma sede. Está surgiendo, están haciendo ahí el constitucionalismo analógico, que parece muy lógico, es analógico y lógico, razonable, sensato, tiene que ver con la posibilidad de darnos constituciones y leyes que sean adecuadas a nuestras circunstancias. No basta con copiar la constitución de Cádiz o la constitución de Filadelfia, o traernos desde Francia alguno de sus múltiples, ya por entonces, documentos constitucionales revolucionarios e imperiales, sino que hay que expedir una constitución que sea propia de la nueva España y de las circunstancias de esta nueva España. Constitucionalismo analógico. E insisto en el personaje que les estoy anuncia y anuncia y nunca termino de decir quién es, no porque no me acuerde de su nombre, que es bastante común, sino porque se van agolpando aquí los personajes interesantes. Pero este señor, que es un auténtico camaleón político, también ya hemos hablado de él en esta sede, se llamaba Antonio Joaquín Pérez Martínez. Pues el tal Pérez era nada más y nada menos que obispo de la Puebla de Los Ángeles. Y cómo había llegado a ser obispo de Puebla. Pues con unos ardides, francamente, interesantísimos. Es una especie de santana o de chapulín político avant la letra. Anduvo por todos lados, brinque y brinque, salte y salte, tan era liberal como servil, se ponía un poco a disposición de lo que más le conviniera a él y sobre todo al patronato de la iglesia. O a la ausencia de patronato regio sobre la iglesia, por mejor decir. Era un convencido de las regalías y de los privilegios eclesiásticos. Y había llegado a Cádiz, electo diputado por Puebla, cuando era canónigo de la propia Catedral Poblana y era familiar del santo oficio de la Inquisición. Y desde el primer momento descoyó en Cádiz, en esa reunión de diputados de todos los rincones de la monarquía, no por su buena oratoria, porque parece que no era tan buen orador, como lo eran Guridi o el propio Ramos Arispe, o entre los peninsulares, desde luego Toreno o Arguelles. No, sino por su capacidad de negociación política. Antonio Joaquín Pérez ingresa a la Comisión de Constitución, queda bien con liberales y con serviles, que es tanto como decirlo, los conservadores andando el tiempo, los que eran serviles a los derechos y a las regalías de Fernando VII. Tanto es así que llega a presidir las Cortes de Cádiz. Y es un personaje interesante y complejo, como todos los personajes de la historia, porque a veces defiende muchísimo los derechos de la monarquía católica, de la monarquía española, entendida en su integridad, y a veces se pone del lado de las provincias de América y es un decidido americanista. Americanista no de los malos, mejor que le fuera al Club América, que todavía no existía. Faltaban, de hecho, casi 100 años para que surgiera el odiado blason amarillo y azul, que se llama América porque es fundado, como todos sabemos, un 12 de octubre. Bueno, no sé si todos lo sopamos, es de esos datos inútiles, pero que nuestros hijos nos recuerdan de repente, sobre todo los que tenemos la desgracia de tener algún hijo americanista. Confieso que he vivido y miren lo que estoy confesando. Pero el señor era americanista en general, como muchos diputados, porque reivindicaba los derechos de nuestro continente o de las provincias de la América. Todavía no se inventaban las cosas como Latinoamérica o Sudamérica, América para las Cortes de Cádiz es claramente el conjunto de las provincias y los reinos americanos incorporados a la corona de Castilla desde el siglo XVI, en algunos casos, claro, pero también defendía muchísimo las regalías y los privilegios del rey, como servil que era y como queda bien que era, ahorita vamos a ver cómo, y de la iglesia en concreto del santo oficio de la Inquisición, de la cual era, como hemos dicho, integrante en Puebla. Y este santo oficio de la Inquisición, pues como todos sabemos, fue abolido, entre otros muchos privilegios de la iglesia, por las Cortes de Cádiz, cosa que a Pérez no debe haberle caído muy bien, pero se quedó calladito. Fue presidente durante un mes de las Cortes Generales y Extraordinarias de la Monarquía, de las Cortes Constituyentes, y luego sería presidente de las Cortes Ordinarias que se habían reunido ya expedida a la Constitución de Cádiz el 19 de marzo de 1812, que se habían reunido todavía con la ausencia de Fernando VII entre 1813 y 1814. Con la peculiaridad, y aquí viene la explicación de cómo llegó a ser obispo de Puebla, sede vacante desde la muerte de su antecesor y protector, con la peculiaridad de que cuando está presidiendo las Cortes, que era el Congreso, la Asamblea de toda la Nación Española, regresa Fernando VII de su cautiverio en Valencia, regresa triunfante, Napoleón ha perdido las guerras napoleónicas, que podríamos decir fue la primera guerra mundial realmente, porque prácticamente todos los países de lo que hoy conocemos como Occidente estuvieron involucrados, nosotros también, lo sabemos con mucha claridad, hasta se llegó a hablar de la posibilidad de que José Bonaparte viniera a hacerse con la corona de un reino independiente en México. Bueno, pues esta primera guerra mundial fue perdida, célebremente, como todos sabemos, a manos de rusos, de austriacos, de ingleses, sobre todo, pero también de españoles de ambas orillas del Atlántico por Napoleón. Y cuando regresa Fernando VII, resulta que la constitución de Cádiz no le gusta y no le gusta por lo que hemos mencionado desde el principio, entre otras cosas porque el pleito entre Congreso y Rey está que ni servido ahí, ni mandado a ser. Y Fernando VII dice, no, perdóname, yo soy hijo de un rey absoluto, he reinado como rey absoluto y quiero volverlo a ser, o por lo menos haciéndolo conforme a las regalías que el manifiesto de los persas, un grupo de diputados serviles, se sirvió a dictar en este y en este y en este sentido. ¿Por qué persas? No porque fueran muy borrachos, sino porque, ni porque fueran iraníes, sino porque comienza con una referencia clara a las cartas persas, siendo, se decía entre los antiguos que los persas tenían un periodo de interregno donde se hacía notar la falta de rey para que luego valoraran la necesidad de la autoridad. Con esa referencia a Persia inicia el manifiesto de los persas que señala, entre otras cosas, que las cortes de Cádiz habían usurpado la soberanía que le correspondía desde épocas de Don Pelayo o incluso anteriores a los reyes de España, a los reyes de las dos coronas españolas, Aragón y Castilla. Bueno, Fernando VII regresa a la península, Pérez no es uno de los principales persas, pero sí preside las cortes ordinarias. Fíjense, un mexicano presidiendo las cortes generales de la monarquía en el momento más interesante de las propias cortes después de la expedición de la Constitución, obviamente. Mientras aquí en México la estrella gloriosa militar de José María Morelos iba en descenso, como todos sabemos, y hacia finales de 1814 pues lo que acabaría por pasar es que el Congreso de Anáhuac expediría el Decreto Constitucional de Apatzingán. Bueno, Pérez, a pesar de no ser propiamente un persa, dice, ah, pues está bonito el manifiesto, lo suscribo y quedo a las órdenes de su majestad católica para que me diga qué hacer. Y Fernando VII ni tardo ni perezoso dice, pues usted lo que tiene que hacer, señor presidente de las cortes, es decir, primero que las cortes no existen, de ahí nos viene esa mala maña, ya veremos cómo la mala maña se reproduce en el México de Iturbide, las cortes son inexistentes, por lo tanto la constitución es nula y de ningún valor, no hay constitución de Cádiz y aquí no gobierna más que Fernando VII. Y de paso, si me puede usted decir cuáles de los diputados fueron los más exaltados para que yo los aprecie y les haga ver su suerte en estos añitos, pues le voy a quedar muy agradecido don Antonio Joaquín. Y Pérez, en algo que debería avergonzarnos verdaderamente, dice, por supuesto, su majestad, aquí yo ya no convoco a las cortes porque esas cortes en mi concepto no existen, yo no hice nada durante estos cuatro años que estuve en la península, qué bueno que le ganamos a Napoleón, aquí no hubo congreso, oiga, por ahí está vacante la sede episcopal de Puebla, pues si no tiene usted inconveniente, su majestad, a mí me gustaría ser obispo. Pues claro que no tengo inconveniente, pero dígame de sus cuates cuáles fueron los peores para que yo proceda contra ellos. Y Pérez, literalmente se pone a denunciar a algunos, entre ellos, a Ramos Arispe. Terminarían, curiosamente, los dos, Ramos Arispe está enterrado como Pérez en el Cabildo Catedralicio de Puebla, porque terminaría siendo canónigo muchos años después en Puebla, o sea que la muerte los hermano, pero aquí, pues lo que se generó fue que Ramos Arispe, entre otros muchos liberales exaltados, fuera a dar a la cárcel, a la cartuja de Valencia, ante los embates absolutistas de Fernando VII. Bueno, y Pérez regresa, electo, obispo de Puebla a la Nueva España. Y en la Nueva España se pelea terriblemente, defendiendo, fíjense qué personaje tan contradictorio, defendiendo a los pueblos que estaban insurreccionados contra el virrey Calleja, defendiéndolos, defendiéndolos insurgentes, pues, contra el propio Calleja. Y hay un pleito que rescató Don Edmundo Gorman en su momento, que es interesantísimo, entre Calleja y Pérez, un pleito epistolar que termina ganando el propio Pérez, porque Calleja es retirado por Fernando VII del virreinato y en su lugar entra a gobernar el famoso conde del Venadito, que con el tiempo sería el conde del Venadito, que en realidad se llamaba por entonces y era gaditano, como Pérez había sido hijo de gaditano, el famoso Juan Ruiz de Apodac. Pues Pérez más o menos está feliz en su sede poblana hasta que empiezan a sonar otra vez los tambores de constitución y por lo tanto de independencia en nuestro país. Porque en 1820, como ya también seguramente saben ustedes, el coronel Riego y el coronel Quiroga se alzan en cabezas de San Juan al grito de constitución, obligan a que con tropas me refiero, a que Fernando VII vuelva a jurar la constitución de Cádiz, se reúnen de nueva cuenta las cortes, ahora ya no 12 añistas sino 20 añistas y las cortes lo primero que dicen es oye, ¿te acuerdas a unos tipos que se llamaban persas y que nos acusaron de que éramos muy liberales y que estábamos en contra del reto? Mándalos a llamar y los que desempeñen buenos cargos pues que vengan a rendir cuentas aquí porque les vamos a seguir un juicio y un juicio no sólo político sino incluso de carácter penal por alta traición a la constitución. Esto por supuesto a su ilustrísima el obispo de Puebla no podía gustarle. Empiezan a perseguirlo, a incordiarlo, entra en un conflicto con Apodaca y la solución la encuentra en un coronel que había sido mandado a combatir a los insurgentes en el sur por el propio Apodaca que era un coronel criollo que había nacido como Pérez en la Nueva España aunque en Valladolid y no en Puebla y que se llamaba Agustín de Iturbide. Y Agustín de Iturbide prácticamente no tenía apoyo entre el episcopado mexicano. Bueno, el arzobispo Fonte no lo apoyaba decididamente, el obispo Cabañas de Guadalajara andaba pues haciéndose un poco guaje en lo que la situación se aclaraba y Pérez se vuelve la principal áncora de apoyo del Ejército de las Tres Garantías en su importantísimo por lo demás obispado de Puebla. Todos sabemos que gracias a esa decisión pues tenemos entre otras cosas los chiles en hogar o por lo menos eso dice la leyenda. Y en efecto Agustín de Iturbide y su ejército entran triunfantes el 2 de agosto de 1821 a Puebla y se les convida con varios platos se supone que con el plato trigarante por excelencia por las monjas poblanas. Hay instancias del gran protector de Iturbide que empieza a ser Pérez. Antonio Joaquín Pérez obispo de la Puebla se está salvando de los embates liberales veintiañistas se está salvando de la ira de los nuevos liberales como Apodaca a través del expediente de la independencia. ¿Qué tiene de importancia importante todo esto? Pues que Iturbide en buena medida le debía el pellejo y la subsistencia política a Pérez. Si no hubiera habido Pérez la importancia de apellidarse Pérez podríamos escribir una obra de teatro si no hubiera existido este señor pues muy probablemente se habría hecho imposible la causa trigarante y con ella la causa de Vicente Guerrero de Pedro Asencio mandando el tiempo del propio Guadalupe Victoria de Nicolás Bravo en fin de los propios insurgentes que se adhirieron como Mier y Terán como rayón y hacia el final al ejército independentista de Iturbide. Así es que Pérez es un personaje de primera magnitud en la obtención de la independencia de este país y le cobra esa primera magnitud de Iturbide hasta que se cansa. El mismísimo 28 de septiembre de 1821 que se expide el acta de independencia del Imperio Mexicano Pérez está entre los miembros de la Suprema Junta Provisional Gubernativa y Pérez consigue que en ausencia de Iturbide que había sido nombrado uno de los cinco regentes así es que iba a estar prácticamente siempre ausente de la Junta Provisional Gubernativa se considerara presidente de la misma al Obispo de Puebla. Pérez va a ser el primer vocal presidente de la Suprema Junta Provisional Gubernativa. Pero no contento con eso los vocales de la Junta quizá no solo Pérez sino todos todos los firmantes del Acta de Independencia ustedes conocen bien sus nombres hay algunos muy célebres Anastasio Bustamante el Marqués del Apartado Francisco Faguaga el Marqués de San Juan de Rayas José Miguel Guridi y Alcocer diputado Tlaxcalteca a las Cortes de Cádiz el propio Donoju que no llega a firmar el Acta de Independencia porque muere de pleuresía unos días después ya cuando estaba el primer tanto impreso hacia los primeros días de octubre y no logra firmar de hecho hay algunas impresiones del Acta de Independencia que dicen lugar de la firma del señor Donoju bueno pues Pérez Antonio Obispo de la Puebla firma el Acta de Independencia solamente después de Agustín de Iturbide le gustaba mucho además ese lugar él había firmado el Acta perdón la Constitución de Cádiz sin ser diputado presidente sino diputado secretario de la mesa directiva el 19 de marzo de 1812 en segundo lugar entre un chorro de diputados o sea que él se las ingeniaba para tener ahí su firma lo más cercano a la firma del poder que hay que estar cerca del que paga y lejos del que manda pues el señor Pérez lo aplicaba radicalmente bíblicamente puntualmente bueno la la Suprema Junta Provisional Gubernativa no tiene mejor idea como prácticamente todos nuestros congresos lo han hecho desde entonces ustedes ven como nos referimos todavía a los congresos como esta soberanía de cambiarse el Suprema que le sonaba poquito por el soberano casi inmediatamente Iturbide recibe este mensaje pero yo creo que no lo entendió y no se dio cuenta de la trampa en la que estaba cayendo don Agustín tú serás muy primer jefe es más te nombramos generalísimo almirante del imperio presidente de la regencia es más a instancias de Buridi y Alcocer cuando vengas a visitarnos tú vas a ocupar el solio principal vas a estar bajo palio en el lugar principal vas a presidir honorariamente pero los soberanos somos nosotros lo que es soberano aquí es la junta provisional gubernativa no la regencia no la nación una idea muy de Cádiz en Cádiz ciertamente la soberanía radicaba en la nación cualquier cosa que esto pudiera significar la constitución la definía como la reunión de los españoles en ambos hemisferios que era una soberanía nacional popular pero la ejercían las cortes cortes dato muy importante muy importante que eran una asamblea unicameral se nos olvida pero a los congresos se les divide generalmente para debilitarlos porque cuando son unicamarales se vuelven insoportables pregúntenle a Morelos pregúntenle a los dos grandes hombres de este país José María Morelos y Benito Juárez los dos padecieron un congreso unicameral a uno le costó la vida y al otro pues muchos corajes y casi casi una deposición por juicio político se nos olvida pero el congreso mexicano unicameral estuvo a un voto de deponer a don Benito Juárez de la presidencia de la república imagínense nada más pues por eso en mil haciendo un breve excursus en 1874 cuando por fin logra el presidente Lerdo de Tejada restablecer el Senado dice bueno ahora sí ya podemos medio descansar tranquilos ya no vamos a tener una cámara omnipotente haciéndonos la vida de cuadritos como la que tuvo que enfrentar insisto Morelos y Turbide ahorita vamos a ver por qué y Juárez andando el tiempo bueno los senados existen para algo no crean ustedes que no los senados tienen importancia como la cámara orientadora que calma los ímpetus de los diputados y de los vocales soberanistas etcétera Pérez presidente de la soberana junta provisional gubernativa encuentra que le va a ser muy fácil gobernar al imperio desde ese sitial privilegiado político habilísimo oye y ahora con qué gobernamos si no tenemos leyes si los tratados de Córdoba dicen que vamos a aplicar la legislación española en todo lo que no implique una derogación de los principios de Iguala y de los propios tratados de Córdoba qué hacemos y Turbide era un lego en esto casi todo mundo en el país era un lego en el asunto había habido muy pocos que habían sido diputados a Cádiz o a Madrid o a las Cortes de Madrid Pérez dice mira no te preocupes nosotros tenemos un reglamento o teníamos en Cádiz un reglamento de cortes un reglamento para las discusiones parlamentarias en las Cortes que expedimos en 1810 y que a mí me permitió pues la verdad desde mi sitial el mes que fui presidente de las Cortes pues hacer prácticamente lo que yo quería y también me permitió ser miembro de la Comisión de Constitución que expediría la famosa Constitución de Cádiz o sea que ese reglamento no sirve mucho luego se expidió después de la Constitución un reglamento de 1813 pero ese Agustín no te recomiendo que lo pongamos en vigor porque es menos análogo a nuestras circunstancias el de 1810 es en cambio propio de las circunstancias actuales del Imperio Mexicano ¿a qué se refería con estas circunstancias Pérez o también Guridi y Alcocer que había disfrutado de la aplicación del reglamento de 1810? Bueno pues una de las principalísimas circunstancias que eran análogas a la realidad política del Imperio Mexicano es que el reglamento de 1810 permitía la elección de los miembros de todas las comisiones y acuérdense que se gobernaba a través de las comisiones del Congreso por parte del presidente en turno de la Cámara es decir el presidente de la soberana Junta Provisional Gubernativa iba a nombrar a los miembros de todas las comisiones comisión de gobierno comisión de reglamentos comisión de negocios eclesiásticos comisión de guerra comisión de marina comisión de asentamientos urbanos comisión de lo que ustedes gusten y manden incluso comisión de asentamiento de tribunales iban a constituir al nuevo imperio a partir de las comisiones y quien iba a nombrar a los miembros de las comisiones iba a ser el propio Pérez en las primerísimas sesiones de la soberana Junta Provisional Gubernativa esto está muy bien visto ¿quién no querría gobernar así conforme a la analogía de las circunstancias que en realidad eran las circunstancias del propio Pérez ha habido de poder y de influencia se movía como pez en el agua en estas en estos en estos procelosos mares y también Guriri y Alcocer fíjense un poblano y un trascalteca poniéndose de acuerdo para gobernar desde la Junta Congresual entre otros muchos vocales que eran muy hábiles y que tenían ciertos resentimientos o por lo menos ciertas ciertas resistencias a la figura de Iturbide mientras tanto la regencia integrada por cinco miembros pues pierde a uno de estos miembros en los tratados de Córdoba había quedado claro que uno de los regentes quizá uno de los dos más importantes iba a ser el teniente general Juan O'Donohú pero ya hemos visto que muere el 8 de octubre de una pleuresía que había tomado por los rumbos insalubres de Veracruz donde había firmado los tratados de Córdoba y O'Donohú sí perdón ya vi que me puso usted cara de yo soy veracruzana pero sí eran muy insalubres en el momento había la peste negra famosa y desde luego a los que llegaban de la península pues les hacía mucho daño el clima tropical entonces aunque se llegó a especular que había sido asesinado O'Donohú por sus malquerientes la verdad es que esa especulación no tiene mucho sentido en realidad sí muere hasta donde se sabe por los diarios que publicó este instituto de su médico Manuel Codorniu murió con toda claridad de pleuresía tropical bueno y entonces queda un sitial vacante en la regencia y aquí es donde Pérez ya no se manifiesta como un político tan hábil como nos pudiera parecer el que le gana la partida es el Tlaxcalteca Guridi y Alcocero ya saben ustedes que los Tlaxcaltecas siempre ganan llevamos así desde el siglo XVI y la cosa no va a cambiar mucho porque además saben hacer aliados saben con quién juntarse bueno oye los cantos de la sirena el obispo Pérez no contento con ser obispo de Puebla el segundo hombre del imperio el factotum y la eminencia gris detrás de Agustín de Iturbide quiere ser regente y se le olvida que quien iba a gobernar conforme al reglamento de las Cortes de Cádiz de 1810 traspolado a las circunstancias análogas del primer imperio mexicano iba a ser no el regente sino el vocal o los vocales de la Junta Provisional gubernativa que él presidía durante ese mes porque el reglamento de las Cortes de Cádiz establecía un absurdo que duró los que tengan más edad aquí se acordarán que hasta hace muy pocos años en México lo que se llama la supervivencia política gaditana doceañista en México hasta fines del siglo XX el absurdo de cambiar a toda la mesa directiva de los congresos cada mes cada mes había nuevos presidentes nuevos secretarios nuevos vicepresidentes del congreso contrario a la gran tradición parlamentaria anglosajona y en general de todos los países de occidente en donde hay un presidente del congreso identificable como ocurre ahora pues durante el largo periodo de una legislatura bueno esa ese error gaditano nos había venido directito hasta 1821 y Pérez iba a ser presidente de la soberana Junta Provisional gubernativa durante el primer mes de existencia de esta claro pero era un mes importantísimo por lo que ya les dije conforme al reglamento de Cádiz de 1810 iba a nombrar a todos los miembros de las comisiones escuchó sin embargo los cantos de sirenas como ha quedado dicho y aceptó ser el regente que sustituiría al teniente general Odo Nojo y entonces Pérez marcha para la regencia la regencia era importante porque iba a defender una cosa que le era muy querida a Pérez la abolición del patronato indiano sobre la iglesia mexicana que es esto y con que se come como ustedes saben por concesión desde las bulas alejandrinas la corona española tenía un patronato sobre la iglesia en Indias que le permitía aceptar o no que pasaran las bulas y las breves como normativa pontificia a las Américas o sea podía negarle podía vetar literalmente y un veto prácticamente absoluto podía negarle el pase regio a las bulas del papa en buen castellano eso significaba que el papa aquí reinaba pero no gobernaba por más papa que fuera en realidad la iglesia estaba bajo el control de los reyes de Castilla por este regio patronato indiano y además le permitía generar las ternas para el nombramiento de los obispos y de las altas dignidades eclesiásticas en América es decir nombraba prácticamente el rey de España nombraba el rey de Castilla para ser más preciso nombraba a los altos dignatarios de la iglesia en Indias y bueno cuando se independizan los países americanos hispanoamericanos como ustedes saben pues el primer tema es oye eso que le pertenecía a la corona española yo lo quiero para mí la nación mexicana o la nación chilena o la nación guatemalteca o la nación peruana reivindican el regio patronato indiano claro porque estaba todo dar ibas a controlar a la iglesia el gran problema del siglo XIX en muchas de nuestras naciones fue ese quien controla a las dignidades eclesiásticas los pleitos se suceden a todo lo largo del XIX como ustedes saben entre obispos y políticos obispos y gobernadores obispos y presidentes etcétera 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 bueno pues desde la regencia se determinó en un primer momento había ahí tres claramente contrarios al patronato indiano es decir tres iglesistas por decirlo así tres firmemente convencidos del papismo y no del patronato que eran Iturbide Iturbide se había levantado al grito de religión unión e independencia la religión del encarnado de la bandera trigarante perdón sí la del blanco perdón la unión del encarnado del rojo y la esperanza la independencia del verde fe esperanza caridad religión unión e independencia bueno Iturbide está a favor de la abolición del patronato lo mismo Manuel de la Bárcena el viejo canónigo de Valladolid sede vacante por cierto porque el obispo Abad y Keipo nunca había pasado de ser obispo electo entonces el canónigo de la Bárcena también regente está a favor de la abolición del patronato y con la unión de Pérez pues iba a conseguirse como ha demostrado Cristina Gómez Álvarez iba a conseguirse que se aboliera el patronato sobre la iglesia mexicana según ellos porque había otros dos votos de Yañez y de Sánchez de Tagle en la regencia que no contaron porque eran votos minoritarios pero luego vendrían todos los votos de la soberana junta provisional gubernativa y luego de las cortes del imperio que como ustedes recordarán entraron en tal pleito con Iturbide que no quedó más que abolirlas en un primer momento y luego restablecerlas en el colmo de la genialidad política para que ellas mismas declararan nulas la coronación de Agustín I y lo mandaran al exilio ahorita a ver si llegamos a eso que es muy interesante y que habla mucho de este pleito entre Congreso y Ejecutivo entre nosotros bueno y ya veremos qué pasa con aquellas cortes y con la soberana junta provisional gubernativa me interesa mucho destacar este término de leguleyos desde bodino por lo menos que es soberano la soberanía implica que algo está por encima de todo super ovnia entonces una asamblea que se nombra no suprema sino soberana lo que está diciendo es que no reconoce a nadie y solo se inclina ante Dios eso en el caso de que sea creyente la mayoría por lo menos de la asamblea super ovnia así es que una bola rápida que le metieron a Iturbide desde el principio fue ese cambiecito de nombre y le tacharon hasta en el acta de independencia soberana aquí nada más mis chicharrones truenan insisto usted será el generalísimo el héroe invictísimo de Iguala el que consumó la independencia de la patria el almirante de la mar oceana y todo lo que usted quiera guste y mande hasta emperador si quiere lo nombramos ahorita vemos cómo pero la soberanía es nuestra el 25 de septiembre de 1821 es decir cuatro días después de que se reunió en Tacubaya por primera vez la comisión preparatoria de la reunión de la soberana junta provisional gubernativa la comisión de reglamentos de la propia vocalía resolvió lo siguiente fíjense que interesante primero que la junta gozaría en exclusividad del ejercicio de la representación nacional hasta en tanto se reunieran las cortes mexicanas esto ya había sucedido en Cádiz nada más hay un representante de la nación y somos nosotros también había sucedido en Apatzingán oye que hay un generalísimo titular del poder ejecutivo un tal José María Morelos que para colmo de males ya le ganaron en las lomas de Santa María y en Puro Arán ahí anda dando pena con sus ejércitos a ver llámate a ese señor eso dijeron nuestros diputados eso vamos a celebrar dentro de unos días por 200 años a ver usted que hubo es el titular del poder ejecutivo don José María cree usted que le hemos cedido ese poder ejecutivo si oiga es que ustedes se constituyeron conforme un reglamento del 11 de septiembre de 1813 que se expidió en Chilpancingo y el congreso de Anáhuac se debe regular bajo ese reglamento a ver tranquilo calma y nos entendemos ese reglamento usted lo dictó y qué bueno que lo hizo pero no nos obliga porque se le olvida algo señor siervo de la nación se le olvida que la representación nacional es nuestra y que nosotros podemos hacer en nombre de la nación lo que se nos ocurra y es más declaramos nulo y sin ningún valor el reglamento ¿cómo la ve? y todos los poderes los tres poderes que hoy llamamos de la unión en sé qué unión tan unida los tres poderes van a correspondernos a nosotros como representantes de la nación y ahí le va un decreto constitucional por cierto en ese mismo tenor donde va a haber un ejecutivo debilitado porque va a ser triunviral y va a haber un legislativo que todo lo podrá como representante de las provincias de la América septentrional de la América Mexicana como empieza a decirse entonces hermosamente bueno esto que puede sonar especulación de constitucionalista no lo es Morelos le reclama en una carta también publicada por este instituto que a mí me la hizo notar don Carlos Cerrejón el gran especialista como ustedes saben de Morelos Morelos le reclama en una carta a su discípulo queridísimo a su protegido Andrés Quintana Roo que era diputado y le dice oiga usted usted ayudó a dictar ese reglamento de Chilpancingo ahora haga que se ponga en vigor si quieren reformenlo pero que sea un reglamento que efectivamente regule los trabajos del Congreso de Chilpancingo no me venga ahora con que no vale y Andrés Quintana Roo pues habrá hecho lo que pudo y lo que pudo fue muy poquito porque al pobre generalísimo encargado del poder ejecutivo esto se nos olvida probablemente el primer presidente que tuvo este país fue José María Morelos para gloria del propio país mexicano eminentísimo donde los haya bueno pues el Congreso de Chilpancingo ya reunido en la Tierra Caliente Michoacana le va a retirar estas potestades y todavía lo va a nombrar diputado por el Nuevo Reino de León si le permitimos a usted ser diputado mire allá por ahí unas provincias en el norte que nadie conoce y por supuesto sus diputados no han podido venir usted conoce Monterrey no pues nunca ha estado ahí no importa usted va a ser el diputado por el Nuevo Reino de León hace un chorro de calor usted está acostumbrado porque fue cura de Caracuaro y no Cupétaro yo no sé ustedes conocen mi tierra pero eso sí es calor no cualquier cosita tanto que le dicen la tierra caliente a veces parece que por cuestiones legales y de violencia no además es un tema de calor calor a veces insoportable bueno Patzingán está ahí por cierto la representación nacional volviéndonos a 1821 como ocurrió en Cádiz y en Apatzingán va a corresponder al Congreso a la soberana junta de vocales representantes de las provincias del imperio gozaría de las facultades que la constitución de Cádiz garantizaba a las cortes por este atributo de gubernativa así dice tal cual el decreto del 25 de septiembre por ese atributo de gubernativa ya no entendí nada entonces por el atributo de que gobiernas vas a gozar de todas las facultades normativas legislativas de un Congreso como las Cortes de Cádiz en todo lo que no repugne a los tratados de Córdoba gobiernas o elegirlas las dos estudio y trabajo como la ves tercero que las determinaciones legislativas de la Junta se entenderían provisionales y sujetas a la expectativa de la reforma que el Congreso de la Nación así lo llama el Congreso de la Nación ya no las Cortes del Imperio el Congreso de la Nación estimase pertinente cuarto que la Regencia del Imperio el Poder Ejecutivo entre comillas poseería las facultades que tuvo la Regencia de España por el último de los tres reglamentos que se formaron en Cádiz 1813 en lo que no repugnare no confundir con el reglamento del Congreso este es el reglamento de la Regencia en lo que no repugnare los tratados de Córdoba quinto que el primer jefe Iturbide se encargaría de distribuir entre los vocales de la Junta las comisiones permanentes entre los vocales de la Junta Provisional Gubernativa no de la Regencia las comisiones de Relaciones Interiores Relaciones Exteriores Justicia Eclesiástico Hacienda y Guerra y por último que los vocales o sea lo que eran los diputados o lo que serían los diputados más que a la Constitución de 1812 jurarían observar las tres garantías de igual religión unión e independencia y los tratados de Córdoba con lo que la vigencia del texto de Cádiz devendría en una vigencia mediata y relativa bueno se ha dicho también y es cierto que el único país en donde estuvo vigente a pesar de no en plenitud la Constitución de Cádiz en América fue precisamente México entre otras cosas por estas disposiciones las de el 24 de agosto en Córdoba y las del 25 de septiembre en Tacubaya así es que el brazo que preside la Junta el de Iturbide el primer jefe es quien nombra a los miembros de las comisiones se entendería que Iturbide iba a gobernar pero ojo ya les conté la trampa que le metió Pérez no, conforme al reglamento de 1810 no va a ser el presidente de la regencia quien gobierne va a ser el presidente de la Suprema Junta Provisional Gubernativa cuando se va Pérez hacia el sitio de regente va a ser electo casi de manera inmediata presidente de la soberana Junta Provisional Gubernativa el antiguo diputado Acádiz cura también del sagrario metropolitano el tlaxcalteca José Miguel Guridi y Alcocer y entonces va a gobernar auténticamente la Junta Provisional desde la atalaya del reglamento que había sido de 1810 análogo a las circunstancias del país y que había asumido la Junta Provisional Gubernativa en 1821 nada más un dato de los que encontró el inolvidable Alonso Lujambio cuando estudió esto que fue quien probó junto con o a partir de la idea de José Barragán la supervivencia política notabilísima que en nuestros parlamentos tuvo el ideario parlamentario de Cádiz hasta ya les digo muy bien entrado el siglo XX 1934 y hasta el año 2000 en que se expiden los reglamentos del Senado y de la Cámara de Diputados los nuevos reglamentos los modernos reglamentos bueno decía Lujambio que un 72% del articulado del reglamento de funcionamiento de la soberana Junta Provisional Gubernativa es decir del que Pérez consideraba análogo a nuestras circunstancias está tomado del reglamento de las Cortes de Cádiz de 1810 un 72% y hay algunas cosas pues muy elementales ahí donde el reglamento de Cádiz dice los diputados el nuestro va a decir los vocales claro porque todavía no son diputados todavía no se convoca al Congreso ahí donde se dice las Cortes las Cortes de Cádiz el nuestro va a decir la soberana Junta Provisional Gubernativa hay otras cosas también todavía más interesantes por ejemplo ahí donde el reglamento de 1810 establece que en la mesa directiva de las Cortes va a haber un ejemplar de las leyes de España y un crucifijo el nuestro pone que va a haber un ejemplar de las leyes vigentes efectivamente las de España que eran las que conocíamos la legislación de Indias que finalmente era legislación española también de la Constitución de Cádiz fíjense qué vigente estuvo el texto de Cádiz entre nosotros que se establecía que en el sitial privilegiado de la soberana Junta Provisional Gubernativa estaría un ejemplar de la Constitución de 1812 y además del crucifijo como es célebre en muchos grabados de la época de ese palacio magnífico que si ustedes no conocen váyanlo a conocer cuando puedan que está ahí en la calle del Carmen que será la sede a instancias del padre Pérez por cierto a ver si llegamos a explicar eso la sede del primer congreso constituyente del país que es el Colegio Máximo de San Pedro y San Pablo y que luego será el Congreso Federal andando el tiempo bueno como ustedes sabrán ahí mismo como luego en Palacio Nacional en el Congreso que será de 1857 hay una imagen de la Virgen de Guadalupe bueno además del crucifijo del Santo Cristo dice el reglamento tendrá que haber una imagen de estas imponentes de la Virgen de Guadalupe y desaparece sin embargo gracias al reglamento intermedio de 1813 y luego al de 1821 entre nosotros una práctica que luego andando el tiempo se va a volver muy mexicana aunque no estén los reglamentos la práctica de la votación por aclamación esto de que si yo en el en el Consejo de Administración del Condominio donde tienen ustedes su casa o aquí mismo pregunto oigan ¿quién quiere que se acabe la clase? entonces por aclamación aunque no podamos constatar la mayoría vale como votación por aclamación eso desapareció de nuestros reglamentos que no de nuestras prácticas y hay nueve artículos del reglamento de la Junta Provisional Gubernativa que le fueron especialmente queridos a Pérez acuérdense que Pérez estaba siendo perseguido por las Cortes de España a raíz de que se había restablecido la vigencia de la Constitución de Cádiz en 1820 y son los artículos que se refieren a cómo incoar a cómo procesar a los miembros de la regencia y a los miembros de la Junta Provisional los procedimientos civiles y penales que se instauraran en contra de los vocales y estos son procedimientos muy complicados claro a nadie le gusta que lo sometan a procedimiento entonces Pérez quizá o Guridi o Faguaga o Razi Guzmán o Orbegoso alguno de estos vocales a la Junta Provisional Gubernativa fue lo suficientemente hábil para poner procedimientos muy enmarañados bueno otros datos que tomamos de Cádiz para nuestros reglamentos ya que estamos hablando de legislación que conste que ustedes se metieron a un curso del primer imperio o de los imperios que ya es suficientemente aburrido y luego peor tantito a la legislación la historia del derecho es muy bonita pero la historia de las leyes bueno yo por lo menos nunca la soporté y eso que me eché cinco cursos de derecho civil y tres de derecho penal confieso que he vivido y estudiado y bueno aquello me dejó como me dejó como ustedes me ven ya hubo quejas por meternos con la veracruzanidad ahora me temo que va a haber más quejas porque gracias a Cádiz nos metimos también con las mujeres contrario a toda perspectiva de género el reglamento parlamentario de 1810 y el de 1813 prohibía que las mujeres siquiera contemplaran las sesiones desde las galerías no podían entrar no podía haber mujeres como en las cantinas aunque aquí si podía haber uniformazos el reglamento mexicano de 1821 no crean que se puso mucho más progre en el asunto no sólo no podría haber mujeres sino que sólo podría haber el número de hombres hagan de cuenta que ya estaban las galerías el número de hombres para el que haya capacidad en el recinto a juicio del presidente el presidente o sea Pérez iba a decir usted ya no cabe usted si cupo entrele los tratados de Córdoba por cierto también tenían que estar junto con el plan de Iguala me olvidé de decirlos en la mesa de gobierno de la junta provisional ninguno que haya sido presidente o vicepresidente de la junta provisional gubernativa ninguno podría volverse a elegir a diferencia de lo que ocurría en Cádiz ya vimos que el propio Pérez fue electo presidente de las cortes extraordinarias y luego lo sería de las cortes ordinarias aquí como siempre acostumbramos establecemos una reelección una provisión de reelección absoluta no se puede reelegir entonces el mes que te había tocado de presidente era el mes que tenías que aprovechar no se dio cuenta de esto de este terrible error de confección del reglamento Pérez y por eso permitió casi casi luego luego de su presidencia que lo nombraran regente y también inició la comisión de reglamentos en 1821 una tradición muy dañina para la institución parlamentaria en México que luego seguimos hasta hace muy pocos años muy doceañista muy gaditana la tradición de nombrar diputado perdón secretario de la cámara a un diputado o en este caso a un vocal en vez de tener un cuerpo profesional de secretarios de administradores que se haga caso cargo de las cosas del congreso como decía el reglamento de Chilpan 5 de 1813 mantener a la secretaría de la asamblea en manos de un representante o de un conjunto de representantes y esto siempre es fatal porque entonces pues la oficialía mayor queda en manos de algún grupo de intereses muy determinados y así duramos pues casi dos siglos en México otro cambio importante en la reglamentación mexicana tiene que ver con el sistema de las comisiones permanentes ya hemos visto que una primera decisión fue que las comisiones permanentes fueran nombrados en cuanto a sus integrantes por el primer jefe del ejército trigarante o sea por Agustín de Iturbide pero luego el reglamento de 1821 el reglamento mexicano especifica que ciertas comisiones debían existir de manera permanente que no tendrían incluso que cambiar sus miembros a todo lo largo de la entre comillas legislatura las comisiones fijas debían quedar integradas dice literalmente las actas con arreglo a lo acordado en Tacubaya es decir con arreglo a lo que se había dicho en la sesión preparatoria que había atribuido esta facultad como ya sabemos al generalísimo Iturbide bueno esto fue cumplido más o menos ahorita vamos a ver cómo las comisiones empezaron a ser no tan permanentes en cuanto a su integración según le convenía a sus excelencias los vocales de la junta el acta de independencia fue firmada como ya ha quedado dicho por todos los vocales de la junta y el 4 de octubre por los señores presidente Iturbide e individuos de la regencia ya no podía firmar Odo Noju como sabemos pero firmará el obispo Pérez que se aseguró insisto el segundo lugar de prelacía en la firma desde la regencia entonces Pérez le va a ayudar a Iturbide a mantener su precaria preeminencia ya hemos visto cómo si el presidente de la regencia visita a la sesión de la junta pues va a presidir esta sesión al menos de manera honorífica se establece también en el artículo 11 del reglamento la facultad de veto esta es una facultad bien interesante que no encontramos en los reglamentos de 1810 y de 1813 en España y que sin embargo si vamos a encontrar en la constitución de Cádiz la facultad que tiene el ejecutivo de vetar una resolución del legislativo fíjense cómo dice nuestro reglamento cualquier ley que dicte la junta soberana se comunicará a la regencia para que mande ejecutar si no pulsa inconveniente y si lo pulsare lo expondrá la junta soberana bien por escrito bien por medio de alguno de sus ministros o por sí misma según lo hallare por oportuno entonces se sujetará la ley a nueva discusión el típico procedimiento de observaciones a las leyes que todavía está vigente entre nosotros se sujetará la ley a nueva discusión y declarado que está suficientemente discutida se procederá de nuevo a la votación sin que concurra ni esté presente la regencia la regencia no podía ocurrir a esa o concurrir por mejor decir a esa reunión de la junta para que no interviniera sobre la decisión que debía ser libérrima de los legisladores si la ley discutida reuniere las tres cuartas partes de la votación de los vocales si se supera el veto con tres cuartas partes mayoría calificada de los votos de la junta se mandará a publicar y se publicará por la regencia sin nueva réplica y si no reuniere dichas tres cuartas partes se tendrá por desechada aquí estamos ante el antecedente mexicano más antiguo del veto o las observaciones del ejecutivo a las disposiciones legislativas así es que muchos matices presidenciales pero Pérez y Iturbide a pesar de estos matices presidenciales no alcanzan a entender que el centro de las decisiones políticas se va a tomar desde la asamblea legislativa es decir desde la junta provisional gubernativa ¿por qué? porque la estructuración es muy gaditana y ya hemos visto como en Cádiz quien gobierna es el Congreso de los Diputados un gravísimo error de cálculo de Pérez y sobre todo de Iturbide Iturbide como le recomendaba en su momento el propio Guridi pues debió contentarse con presidir la junta provisional y conforme vieron ustedes en la sesión pasada esperarse a que algún soberano o alguna casa reinante de Europa nos mandara un rey ya hecho para precavernos como decía el propio Iturbide aunque no lo aplicó a sí mismo de los nefastos atentados de la ambición hubiera sido el presidente del Congreso y hubiera gobernado al país desde el Congreso pero no tuvo claro pecados son del tiempo y no de España hoy por hoy sabemos lo que es el Ejecutivo el Legislativo y el Judicial pero en estas épocas en que todo están naciendo pues ¿quién vas a saber? ¿tú cómo vas a saber quién tiene realmente el control de lo político? Más estas personas como Hidalgo como Morelos como Iturbide que habían sido criados desde niños y en sus juventudes pues en un medio francamente absolutista en donde el virrey tenía pocos contrapesos y desde luego no tenía contrapesos legislativos como el de la Nueva España de fines del 18 y principios del 19 dentro de su menor ambición Guridi y Alcocer fue mucho más listo que Pérez y que Iturbide porque Guridi se queda en el entre comillas Congreso en la Junta Provisional y consigue algunos triunfos algunos por cierto iconográficos que se conocen poco pero yo no sé si sepan ustedes que el padre si no del escudo nacional si de que el águila esté posada en un nopal sobre un lago es el padre Guridi y Alcocer porque él logró que la Junta Provisional estableciera que el nopal del escudo imperial saliera de la laguna de la laguna de Texcoco de cuyas circunstancias resultó dice Guridi con alguna corrupción el nombre de México y también que el propio escudo nacional consistiera en un águila coronada como fue durante los imperios omitiéndose pintar el águila en aptitud de arrojarse sobre el tigre había la idea caballeros águila y caballeros tigre de que el escudo nacional que de por sí ya es bastante barroco tuviera todavía un tigrito ahí como no sé el escudo de los jaguares de chapas recibiendo la mordida del águila eso ya no hubiera cabido ya nada más en la bandera el 29 de octubre día de mi cumpleaños pero muchos siglos después la soberana junta recibe tal cual eso para que lo apunten por si algún día soy célebre ya tienen un dato interesante la junta provisional gubernativa recibe tal cual fíjense ustedes que sintomático el besamanos de la regencia o sea los regentes el mismísimo Iturbide y el mismísimo Pérez se tenían que tragar su orgullo e ir al besamanos de los vocales de la soberana junta provisional gubernativa ojo Pérez había presidido la junta pues ahora tenía que besar la mano de quienes había sido no sólo sus pares sino sus administrados sus gobernados y bueno para hablar concretamente del congreso constituyente el día 31 de octubre se detona el asunto que va a marcar el devenir de la relación entre ejecutivo y legislativo en el primer imperio entre Iturbide y los diputados para ser más claros porque es el diputado el asunto de cómo convocar a las cortes constituyentes del imperio se acuerdan ustedes que desde Iguala Iturbide había dicho necesitamos unas cortes específicas mexicanas que dicten una constitución peculiar y adaptable al reino análoga al país dice otra versión del plan de Iguala eso está claro Iturbide quiere una constitución y no quiere que sea la constitución de Cádiz por una serie de cuestiones que ya les comentaron en las sesiones anteriores pero cómo convocamos a las cortes está medio vigente la constitución de Cádiz dice Raz y Guzmán vocal un abogado Juan Bautista Raz y Guzmán vocal a la soberana junta está vigente la constitución de Cádiz en lo que se refiere a la forma de celebrar las elecciones y de convocarla a los congresos y esta vigencia de la constitución de Cádiz implica que convoquemos a elecciones por parroquia por partido y por provincia vamos a convocarlos tantos diputados cuanto haya población entre 50 mil y 100 mil en cada provincia y si se tienen menos de 50 mil le debe corresponder a esa provincia un solo diputado a diferencia del decreto constitucional de Apatzingán que como es célebre y absurdo establecía un solo diputado para cada provincia y entonces el nuevo reino de León tenía un diputado y Tlaxcala que cabe como 40 mil veces en Nuevo León también tenía un diputado o sea aquello iba a ser la igualdad jacobina más tremenda claro eran épocas de insurgencia y de guerra tampoco te podías poner a organizar elecciones muy sutiles y muy extravagantes como las que tenemos ahora cinco días después bueno Azcárate nuestro viejo amigo Azcárate que habíamos dejado en 1808 por eso es bonita la historia porque se repite y hay personajes como este como Forrest Gump que están en todas las cosas interesantes Juan Francisco de Azcárate regidor en 1808 dice Tobar y de Teresa que se salvó Isabel Tobar y de Teresa que se salvó de de morir como si murió primo de verdad en las crujías del arzobispado por su gordura porque el veneno creo que el propio Azcárate se reía de eso yo de tan gordo que soy el veneno que le dieron al Liceo verdad a mí no me hizo efecto y me tomé lo mismito bueno pues Azcárate andando el tiempo iba a llegar a ser vocal de la Junta Provisional Gubernativa a invitación de Iturbide y firmante por tanto del Acta de Independencia el 2 de noviembre Azcárate que era un tipazo Azcárate propuso en la Junta Provisional Gubernativa como Guridi había hecho en las Cortes de Cádiz la abolición de la esclavitud lo modernos que andábamos y qué bien eso es algo que nos acordamos poco pero uno de los primeros países que abolieron la trata de esclavos y la esclavitud fue México no sólo en lo que hizo Anzorena en Valladolid los bandos de Hidalgo en Guadalajara lo que ratificó Morelos en el Aguacatillo y en Sentimientos de la Nación sino estrictamente con propuestas normativas como la de Guridi en Cádiz y la de Azcárate en México pero bueno volvemos a cerrar ese paréntesis para el tema Azcárate dice no nos sirve la constitución de Cádiz para convocar cortes peculiares y adaptables al reino que expidan una constitución mexicana necesitamos separarse en mucha parte de la constitución española para la próxima convocatoria Guzmán logra que la junta provisional diga no Azcárate no tienes razón no tenemos facultades para convocar un congreso distinto en lo sustancial que será en lo sustancial quien sabe un concepto jurídico abierto de lo que previene la constitución de 1812 sólo podemos hacer algunas variaciones en la parte estrictamente secundaria reglamentaria dice Razi Guzmán los regentes y turbide a la cabeza montan en cólera dicen no 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 vamos a convocar a convocar un congreso como el de Cádiz para que luego nos pase lo mismo que le pasó a Fernando VII ni lo mande Dios logran que la regencia sea convocada a sesionar junto con la provisional junta gubernativa a pesar de que estaba prohibido por el propio reglamento según recordarán y van los regentes aunque los vocales le dicen ustedes pueden estar aquí deliberando perdón discutiendo pero no deliberando ni votando cuando vayamos a deliberar ustedes por muy turbides que sean se van de aquí y así se hace el y turbide les dice oye perdóname pero tu reglamento de 1810 no está vigente la regencia nunca ha acordado ni lo ha publicado no me vengas con las reglas de las cortes de Cádiz si para eso nos independizamos para que no nos obliguen las reglas de las cortes de Cádiz empieza a ver ahí estira y afloje el regente Yañez hizo ver que sin participar en la discusión era prácticamente imposible llegar al acuerdo entre regencia y junta que exigía el artículo 14 de los tratados de Córdoba según ustedes recordarán para la convocatoria a cortes tenía que haber un acuerdo de regencia y de junta y en consecuencia si se les permitió discutir el modo dice así las actas de convocar el congreso el generalísimo regente presidente de la regencia presentó al día siguiente de que se ganó esta discusión una propuesta de convocatoria a cortes del imperio una convocatoria por por clases un sorteo para cada una de las clases en una de las dos salas o cámaras en que se dividiría el congreso constituyente los vocales de la junta podrían ser electos diputados pero las cortes estarían divididas por clases o diríamos clases sociales en aquel momento se entendía que sería por estamentos habría algunos diputados para el estamento de los letrados o literatos habría algunos diputados para el estamento de los mineros para el de los clérigos para el de los comerciantes para el de los universitarios mismos incluso los médicos los labradores etcétera Guridi y Alcocer a la sazón como ya recordarán ustedes presidente de la junta provisional se congratuló por la armonía y concordia de la soberana junta con la regencia y la felicidad con que se terminó un asunto de tanta importancia haciéndole caso a lo que el presidente de la regencia había sugerido acto seguido hicieron lo propio Iturbide Pérez y Pérez que era ya les digo un lambiscón de primera no pudo menos que prorumpir en elogios de todos y cada uno de los señores vocales que así sancionaron el edificio social del imperio qué bonita frase señores vocales ustedes son bueno si ya hubiera nacido Churchill y Adenauer palidecerían junto a ustedes esos son los chichos de la película bueno pero la historia no terminaría ahí bajo la presidencia de Guridi y Alcocer llegó a la junta todavía el día 14 de noviembre una solicitud del ayuntamiento de Cuauquiaxtla en el sentido de coronar a Iturbide emperador de México contrario a lo que determinaba el plan de Iguala como ustedes recordarán aquí hay un antecedente interesantísimo de lo que luego Guridi y Alcocer como diputado va a decir en las cortes del imperio cuando se corone a Iturbide con el voto mayoritario de los diputados que se nos olvida como emperador como primer emperador de México el presidente de la junta Guridi y Alcocer dice es mi amigo Iturbide pero no se vale esta solicitud se opone al plan de Iguala y a los tratados de Córdoba y por consiguiente a los mismos principios del señor generalísimo por lo que la propuesta del ayuntamiento debe archivarse creo que tenía un alto concepto a su amigo porque los principios de su amigo pues no fueron tan principios unos meses después cuando aceptó ceñirse la corona del imperio el día 28 de noviembre Uribe después de haber armado todo este relajo cede la presidencia de la junta provisional gubernativa al siguiente electo que fue José María Fernández de Almanza acto seguido en aquellos tiempos en donde se premiaba el servicio a la patria lo nombraron fíjense nada más predicador de cámara del imperio claro que premios y amistades que no se traducen en el presupuesto pues no son ni premios ni amistades y como no había presupuesto y las arcas del imperio estaban vacías pues era muy cura predicador de cámara del imperio pero eso le valió para muy poco a nuestro genial Guriri y Alcocer el obispo Pérez regente conservaba intacta su autoridad y su ascendiente ya llegamos a San Pedro y San Pablo yo pensé que no íbamos a llegar cuando el Ministerio de Relaciones informó que el Templo de San Pedro y San Pablo había sido electo para albergar al Congreso Constituyente uno de los vocales más liberales más fernandistas y más borbonistas por lo tanto más antiturbidistas de la Suprema Junta que era Faguaga de esta familia riquísima del apartado que eran probablemente la familia más rica del mundo a partir de que había conseguido apartar la alienación de cobre y plata bueno el Marqués del apartado no el Marqués pero uno de sus descendientes Faguaga inmediatamente impugnó y dijo no se proceda con obra alguna en el Colegio de San Pedro y San Pablo si no se cuenta con la conformidad de la Comisión de Policía que hemos formado en esta propia Junta oiga ¿cuál Comisión de Policía? la Comisión de Policía que hemos formado ¿cuándo la formamos? ahorita usted, usted y usted somos la Comisión de Policía y vénganos a preguntar dónde queremos que se celebre el Congreso pero de inmediato cuando le dijeron oye es que eso lo propuso el Padre Pérez dijo no, no, espera ¿de veras? ¿cuál Padre Pérez? el Obispo de Puebla iba a decir una palabrota el Obispo de Puebla a mano ¿de veras? no, no, no entonces retiro la propuesta si fue Pérez retiro mi exigencia no hay bronca seguramente el Señor escogió el recinto más adecuado para que se celebre en las Cortes Constituyentes etcétera 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 ¿no? pero a cambio de este tipo de cosas simbólicas los vocales de la Junta empiezan a operar en contra de Iturbide y de sus propias determinaciones yo como me dedico a la historia constitucional siempre traigo asoleados a mis hijos con una cosa muy importante el único patrimonio que tiene el ser humano es su palabra de honor eso le digo cada que mis hijos salen con mentiras piadosas le digo no tú te comprometiste a alzar tus tenis los alzas ¿por qué? porque nuestra historia constitucional desgraciadamente está llena de incumplimientos de la palabra de honor habían votado la reunión buena o mala por clases y por estamentos y ya bajo la presidencia de un venezolano acuérdense que entonces no éramos ni mexicanos ni colombianos ni cubanos ni estas tarugadas éramos todos antiguos súbditos de la corona de Castilla por lo tanto hispanoamericanos y teníamos derecho hermosamente a la nacionalidad de cualquier país hispanoamericano fíjense que bonita cosa y cómo nos haría falta hoy por hoy una integración así bueno cuando José Domingo Ruz que había sido diputado por Maracaibo a las Cortes de Cádiz asume la presidencia de la Suprema Junta Provisional Gubernativa la Junta convoca a las Cortes Constituyentes del Imperio ya prometo que ya casi voy a acabar y las convoca de manera unicameral y reunidos por representación de la población no de las clases ni de los estamentos el Congreso va a ser una sola cámara reunida en el recinto que escogió el Padre Pérez San Pedro y San Pablo con criterios distritales provinciales y de partido la convocatoria se expide el 17 de noviembre de 1821 antes hábilmente habían engañado Iturbide le habían dicho vamos a convocar las Cortes como tú quieras oye puedes por favor promulgar nuestro reglamento de 1813 que ya lo hicimos de 1821 ya que dijiste que no estaba vigente lo promulgas y lo sancionas con tu autoridad de presidente de la regencia generalísimo genio superior a toda admiración y elogio chamaco chicho de la película así dice el acta de independencia se ríen ustedes pero el acta de independencia que firmó el propio Iturbide dice como ya vieron la voz que resonó en igual y que un genio superior a toda admiración y elogio llevó hasta superando obstáculos casi insalvables hasta sus últimas consecuencias y el señor dijo ah está padre y lo firmó y como dicen halago en boca propia es vituperio pero en fin también pecados son del tiempo y no de España son los tiempos barrocos le habían hecho promulgar el reglamento del congreso de 1813 y luego unos días después perdón de 1810 trasladado a 1821 y luego unos días después el 17 de noviembre convocaban a las cortes constituyentes como les daba la gana sus excelencias los vocales de la soberana junta provisional gubernativa en violación abierta a la convocatoria las cortes tampoco se dividirían en dos salas no habría senado no le hicieron caso pues a Iturbide y a Pérez perdieron miserablemente su tiempo Iturbide y Pérez que algo medio sabían sobre todo Pérez decían la felicidad de los pueblos anglosajones se basa en la existencia de esta cámara moderadora que ellos llaman senado hubo un senado hasta en las constituciones imperiales de Napoleón ¿por qué no establecerlo aquí? bueno pues la vocalía en manos de Almanza de Faguaga de Ruz la suprema junta provisional gubernativa dice no señor las cortes mexicanas serán unicamerales serán nacionales sólo ellas representarán a la nación y si no te gusta regente ahí tienes otros países por independizar vete a Centroamérica o a Sudamérica aquí ya no te queremos aquí ya acabaste de estar pero no tanto ¿no? se reúne el congreso constituyente en una sola cámara y representando a la nación el 24 de febrero de 1822 o sea un año exacto después de la expedición del plan de Iguala a lo que nosotros llamamos por ello día de la bandera y el 19 de mayo de 1822 ese congreso constituyente volviendo a violar su convocatoria se arroga facultades que no tiene y ante la negativa de Fernando VII y de las cortes de España de reconocer los tratados de Córdoba eleva al solio imperial Agustín de Iturbide se acordarán de esa anécdota el pueblo enardecido encabezado por el sargento un sargento de un regimiento Pío Marchá catalán además de todo o sea del Barça se lleva casi casi en andas a Iturbide con la aclamación popular a las cortes que estaban reunidas en San Pedro y San Pablo imagínense desde desde el palacio de Iturbide que es el palacio de Moncada que ocupó en su momento Calleja que es una bellísima construcción ahí en la calle de Madero que le debemos al arquitecto Guerrero y Torres bueno desde el palacio de Iturbide hasta la calle del Carmen atrás de Palacio Nacional y de San Ildefonso se lo llevan en andas para que los diputados que luego dirían que fueron obligados y que no sé qué pero algunos de ellos felicísimamente alegrísimamente quienes por ejemplo nada más y nada menos que el gran padre de lo que será el liberalismo mexicano a mediados del siglo XIX don Valentín Gómez Farías dicen no hombre ¿a qué queremos traer a nadie de Europa si aquí tenemos al libertador y en recompensa de sus grandes hazañas de su genio superior a toda admiración y elogio hay que nombrarlo emperador bueno con esa votación feliz que hay algunos que todavía cuestionan pero que fue una votación mayoritaria según queda claro en las actas y luego en el testamento que escribe Iturbide desde Liorna por lo menos de los diputados presentes a pesar de que algunos como Guridi y Alcocer dijeron no bueno esto es un absurdo pero por lo menos consúltenle a las provincias a las diputaciones provinciales a ver si quieren que Iturbide sea el emperador y todavía le vuelve a hablar hay que tomar en cuenta esto los verdaderos amigos son los que le dicen uno la verdad le dice a Iturbide oye ¿cómo se te ocurre? no hagas eso mejor crea una regencia unipersonal y gobiernas como regente pero nadie te va a creer que eres emperador tú mismo lo dijiste un criollo de Valladolid de Michoacán que no tiene ni pizca de sangre real en sus venas ¿cómo va a ser un emperador? el tiempo desafortunadamente le daría la razón a Guridi y Alcocer esta cámara unicameral que representaba a la nación que se sentía ejercitante exclusiva de la soberanía nombra a Iturbide y luego vendrá la coronación en catedral unos meses después y después pues los problemones que se empiezan a subsistir entre dos entidades y vuelvo a la palabrita soberanas porque si tú eres el emperador Augusto del imperio mexicano insisto cinco millones de kilómetros cuadrados llegaron hasta los jefes cheroquis a darle desde el Nuevo México las insignias de poder y los bastones de mando al emperador Iturbide bueno y además tienes una cámara una solita llena de tus enemigos que se entiende soberana y representante exclusiva de la soberanía nacional pues el choque de trenes estaba dado e Iturbide en lo que Rabasa llamó el 18 brumario de Agustín de Iturbide disuelve el congreso cinco meses más tarde lo importante es cumplir los juramentos lo habían jurado en catedral y en esas épocas en que prácticamente todos eran creyentes o sea habían hecho un juramento por cierto el obispo Pérez había dado el sermón en la coronación de Iturbide y de la emperatriz Ana María por eso se llaman monarcas los monarcas del Morelia todo el mundo cree que es por las mariposas pues que en realidad los únicos dos monarcas que ha tenido este país al menos formalmente eran michoacanos no sé si los dueños del Morelia sepan esto seguro que no pero está bonita la negocia que conste que ni sé quiénes son los dueños del Morelia pero luego me llegan reclamaciones y la abdicación de Iturbide se tiene por no puesta el 25 de abril de 1823 ya ha salido Iturbide hacia el exilio las cortes constituyentes del imperio expiden un reglamento interior del soberano congreso constituyente a fin de regular sus deliberaciones y decisiones y se han puesto atención a este aburridísimo recuento normativo ustedes me sabrán decir cómo fue este reglamento de prácticas parlamentarias que diría Bentham de 1823 bueno pues es lógico si el de 1810 luego 1821 había permitido a los legislativos gobernar brincarse sus palabras abdicar y después hasta ejecutar emperadores etcétera 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 pues es evidente que el reglamento de 1823 con ligerísimas adecuaciones sería el reglamento que se trajo el padre Pérez desde Cádiz y a partir de ahí dos siglos de pleitos entre congresos y ejecutivos a veces ganaban unos a veces ganaban otros pero el equilibrio no parecía encontrarse hasta hace relativamente poco en el año 1997 ya todos los que estábamos estamos aquí estábamos vivitos y coleando en el año 1997 el partido del presidente pierde la mayoría en el Congreso de los Diputados en la Cámara de Diputados y entonces empieza una temporada de gobierno dividido y de coexistencia en la que todavía estamos y entonces ahí hemos tenido que ver cómo le hacemos para que se llegue a acuerdos y negociaciones los que no hubo en 1812 1814 1821 luego Santana luego los 50 luego el Porfiriato no me digan etcétera 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 hemos tenido que llegar a acuerdos entre las Cámaras y los Ejecutivos pues para que esto sea gobernable constitucionalmente gobernable así es que por lo que ven ustedes la historia de las leyes que es aburridísima no es tan inocua ni tampoco importante cuando nos referimos a la manera en que influye en nuestras auténticas prácticas parlamentarias las tácticas parlamentarias hispano-mexicanas de las que habló Lujambio siguiendo la denominación de Bentham ya para acabar este tipo Bentham Jeremias Bentham que era un genio pensó seriamente según reporta don Rafael de Altamira que ya nadie lee que todos deberíamos leer una y otra vez pensó con mucha seriedad Bentham en venirse a vivir a México para estudiar las prácticas políticas y claro porque seguro las noticias que llegaban allá eran tan pintorescas oye el tipo consumó la independencia pero luego se regresó desde Londres y lo fusilaron y que no era emperador y que si era que bla 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 pues Bentham habría estado encantado desgraciadamente no pudo hacer el viaje y se quedó en su aburridísima Cambridge o Oxford en donde sale cada año en la inauguración de los cursos momificado de veras a inaugurar los cursos Bentham por cierto como la cabeza esto es muy escatológico pero es interesante como es evidente ya se pudrió entonces le pusieron una cabeza ahí medio de plastilina bastante simpática al señor Bentham que era un genio absoluto y que escribió una obra así de ocho tomos y que si hubiera venido a México habría escrito dieciséis nada más de nuestro carácter y el carácter de nuestras asambleas parlamentarias bueno estoy a las órdenes para que disparen con sus preguntas muchas gracias aplausos y